Empujar el cielo se puede hacer de dos maneras, con los pies planos o cuando se empuja el cielo con las manos arriba, ponerse de puntillas. Ahora lo vamos a hacer con los pies planos. Cogemos el aire a la vez que elevamos las manos, seguís con la mirada, las manos y arriba empujáis. Las manos deben quedar así, empujando hacia el cielo. Una vez aquí, exhalamos, llevando las palmas poco a poco hacia abajo. En este descenso tenemos que sentir cómo baja la sangre y tenemos que sentir el chi en los brazos y en las manos. Vamos a hacer el ejercicio. Lo hacéis a vuestro ritmo, con los ojos cerrados. Si al principio necesitáis mirar el vídeo, pues miráis. Empezamos. Retenemos. Exhalamos. Exhalación lenta. Inhalamos. Empujamos. Empujamos el cielo reteniendo. Y exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Empujamos. Empujamos el cielo reteniendo y estirando los brazos. Y exhalamos. Y exhalamos. Exhalamos lentamente. Exhalamos lentamente. Inhalamos. Inhalamos lenta y profundamente. Y arriba. Y arriba. Empujamos. Reteniendo. Y exhalamos. Y exhalamos. Enhalamos. 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 Y echamos. Y echamos el aire. Inhalamos. Inhalamos. y echamos el aire. Inhalamos, empujamos y echamos el aire. Inhalamos, empujamos y echamos el aire. Inhalamos, empujamos, y echamos el aire. Inhalamos, empujamos y echamos el aire. Bien, este ejercicio lo tenéis que hacer considerando lo siguiente. Os tenéis que sentir cómodos, cómodas. Los pies pueden estar más paralelos, pueden estar un poquito más juntos o pueden estar más separados. En el caso de que estén más separados, en el momento que bajan las manos, podéis hacer un descenso. En el momento que empujáis, podéis estiraros. también hemos explicado que os podéis poner de puntillas. En ese caso, ponéis las piernas, los pies más juntos y cuando estéis arriba, os ponéis de puntillas. y ahora al exhalar y bajar los brazos, los pies van descendiendo poco a poco. Otros cambios que también pueden realizarse en función de la persona es el ritmo respiratorio. Si una persona quiere hacer el movimiento más despacio, pues puede hacerlo más despacio. Por ejemplo, así. Echamos el aire y al coger el aire. Exhalamos lentamente. Se puede hacer aún más lentamente. Después, os vais a encontrar con alumnos, pacientes, que la respiración, al no estar acostumbrados a la respiración abdominal, pues es una respiración torácica muy corta. En ese caso, pueden hacer más de una respiración. Más de una respiración completa durante el ejercicio. Por ejemplo, pueden coger el aire y si se quedan sin aire pueden por un momento parar, exhalar, seguir cogiendo el aire, aguantar un poquito, empujar y exhalar. Si al exhalar también resulta que se quedan sin aire a mitad del camino, pues pueden pararse un momento, coger el aire y acabar de exhalar. Así no es como se hace el ejercicio. Lo que pasa es que son adaptaciones a determinados alumnos. Existen otras adaptaciones. A veces el movimiento se hace más deprisa, el movimiento se puede hacer más despacio, se puede hacer sentado en una silla, pero el movimiento que os he enseñado al principio es el correcto. Es decir, lo correcto sería hacerlo con los pies planos o de puntillas y hacerlo más o menos a esta velocidad. Coger el aire, retener y empujar y exhalar. Este sería el ejercicio estándar más adecuado para la gran mayoría. Pero si en la clase tenéis una persona que le cuesta estar de pie, pues lo puede hacer en una silla. Si a otra persona le cuesta aguantar tanto tiempo la respiración porque no respira bien, entonces le podéis decir que haga la respiración a su manera. Poco a poco la gente conforme va haciendo los ejercicios de Qigong la respiración se va haciendo más larga y profunda. Al final casi todo el mundo acaba haciendo el ejercicio a la misma velocidad y con el mismo ritmo respiratorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!